Mónica 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 Quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas Mónica Tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica Es solamente para ti que canto mi canción Es solo una canción de amor En la que pongo el corazón Así Verás Que digo la verdad Sabrás Así Que digo Para ti Mónica Si tú supieras que en mis sueños día y noche estás Mónica Cada momento Para mí Es una eternidad Vivir sin ti No es vivir Vivir sin ti No sé 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 Si Cuoco Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica, es solamente para ti que canto mi canción Mónica, mi vida entera yo daría por tenerte a ti Mónica, estoy seguro que sin ti jamás seré feliz Por eso canto mi canción, tan solo una canción de amor Que tú, tal vez, no entenderás Mónica, estoy seguro que sin ti jamás seré feliz Gracias.